Bien, y seguimos con más informaciones. Llama la atención la presencia de más de 30 miembros de la DNCD en Jarabacoa, acompañados de personas con perfiles de fiscales. Estos están apostados en la Plaza de la Confluencia, en Jarabacoa, Avenida General Norberto Tiburcio. Por el momento se desconoce el tipo de operación que pretenden ejecutar. Los agentes de la DNCD llegaron temprano a ese lugar.